Del 5 al 9 de abril se llevó a cabo en nuestra ciudad el curso intensivo de dermatología veterinaria, el cual contó con la presencia del argentino Pablo Manzuc. Gracias a Dr. Vet pudimos hablar con él, quien nos habló de las enfermedades de este tipo que pueden padecer nuestras mascotas y lo importante que es prevenirlas y tratarlas a tiempo. Por segunda vez se realiza en Cali el curso de dermatología canina y felina con el propósito de capacitar al gremio veterinario sobre estas enfermedades consideradas como las más comunes que pueden presentar nuestras mascotas. Incluso se puede decir que la mitad de los pacientes que acuden a la veterinaria tienen algún problema dermatológico, por tanto saber todo sobre las enfermedades de piel, el diagnóstico tratamiento es fundamental. La piel es el reflejo de la salud interna del paciente. Cualquier malnutrición o cualquier déficit alimenticio va a repercutir en la piel. A veces hay enfermedades producidas por hormonas que repercuten en la piel. Un montón de enfermedades se ven primero en la piel. Así que bueno, cualquier cosita que aparezca en la piel es motivo de consulta y a partir de la piel uno puede descubrir otras cosas que le pueden estar pasando a los perritos o a los gatos. Las alergias, por ejemplo, son una de las enfermedades más comunes y molestas que puede presentar una mascota. El hecho de que ese animal se rasque constantemente y que el propietario desconozca su causa son motivos de desespero. Frente a esto, acudir al veterinario. Las principales causas de estas enfermedades, por mucho y por lejos, los problemas causados por pulgas, los problemas causados por alergias, las infecciones bacterianas, bacterias que siempre están aprovechándose de cualquier otro problema. Las bacterias no son la causa del problema, si no son complicantes que se agregan a otros problemas, son bien, bien, bien frecuentes. La sarna, la demodicosis son bastante frecuentes. Por otro lado, problemas hormonales o el hipotiroidismo son menos comunes. Muchas de ellas pueden lucir muy parecido, por eso es muy importante que el veterinario tenga la debida formación para que sepa distinguir entre una y otra y así dar la solución adecuada. Porque el tratamiento de cada enfermedad es completamente opuesto al otro. Para la terapia exacta hace falta un diagnóstico certero y para el diagnóstico certero muchas veces hacen falta determinadas pruebas diagnósticas que ponen en juego a laboratorios y esto, bueno, los propietarios tienen que estar bien informados y predispuestos a hacerlas porque sin las pruebas a veces no están los diagnósticos y sin los diagnósticos no está la terapia. Sí, los veterinarios a veces se nos mal considera como que tenemos la bola de cristal y que con solo ver al perro sabemos qué está pasando y no es así, no es así. No tenemos la bola de cristal y no siempre sabemos lo que está pasando, por lo tanto, el laboratorio es una cosa a la que tenemos que recurrir bien frecuentemente. En palabras del médico veterinario Pablo Manzuc, hay razas de perros y de gatos que son toda una enciclopedia de dermatología. El Sharpay, el Bulldog inglés, por ejemplo, por los pliegues pueden presentar más problemas en la piel, pero en general, debido a diferentes factores, ninguna raza está exenta a tener dificultades dermatológicas. A veces es muy frustrante cuando los propietarios de los perros no saben dar información que uno necesita para el diagnóstico. Uno les pregunta cosas respecto a la vida del perro que son necesarias para saber qué está pasando y los propietarios muchas veces dicen no sé o no me fijé o no estoy seguro. Entonces, eso hace a fallas en el diagnóstico, hace que el veterinario piense en cosas que no son por falta de información. El solo ver al paciente no alcanza para saber qué está pasando. Uno debe saber cómo actúa el perro en la casa, si se rasca, no solamente si se rasca, dónde se rasca, cómo se rasca, con qué intensidad se rasca, cuáles fueron los antecedentes de los últimos dos meses, tres meses, un año, qué respuestas tuvo a los medicamentos, qué medicamentos concretamente le dieron y qué pasó cuando le dieron esos medicamentos. Toda esta historia ayuda al diagnóstico. A veces es muy frustrante cuando no obtenés estos datos. La prevención es muy importante, sobre todo en aquellas enfermedades contagiosas, como las pulgas, la sarna o los hongos. Un pad, básicamente en dermatología, una buena prevención, en líneas generales, por supuesto, porque hay muchas diferencias. Va a estar con la aplicación estricta de un producto pulguicida, una vez por mes, una nutrición adecuada, con un buen alimento balanceado, un banito, un banito, quizás cada 7 o cada 15 días, con algún champusito suave, nada irritante, nada perfumado, nada agresivo, lo que quite la suciedad de la piel, también es ayuda para prevenir. Puede pasar que algunas molestias se curen rápido en nuestras mascotas, pero el no prestarle la debida atención a este tipo de enfermedades puede hacer que estas mismas avancen, poniendo en peligro la vida de nuestro perro o gato. Los trastornos de la piel en los perros son probablemente uno de los padecimientos más comunes que los dueños tienen que tratar. La piel y el pelaje es un indicador de la salud en general. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos.